Cuequita, cuequita, primerita Eso es Adentro Esa letra Esa letra Cuequita Oh, con memoria Ello sombo, sage, puiguitu, culzombo Capis, carima, sigi, guan, no gata Patrona, igiva Capis, larima, sigi, guan, no gata Hermana, igiva Esa alegría Tres, dos, dos Tres, tres, tres Tres, tres, tres Esa letra O, con memoria Ello sombo, sage, puiguitu, culzombo Capis, carima, sigi, guan, no gata Patrona, igiva Gompis, larima, sigi, guan, no gata Hermana, igiva Arito, arito, arito Doña Severa Doña Severito ¿Qué se llama tu hijo? ¿Qué se llama el hijo de Doña Severa? ¿Don José? Eso, Don José vamos haciendo el ganchito A ver A Don José le gusta el chorizo tarateño ¿Por qué será? Porque su cosita lo tiene bien pequeño ¿Y cómo sabes? Sequito, sequito Flaco, alto Y chico Ah, cari ¿Y cómo sabes? Tan flaco Seco, 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 seco A ver Las copitas tienen que estar hasta el fondo Don Luis Doña Severa Y que se venga la cueca Y las palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba ¡Hey! ¡Aplausos!